Hoy nos desplazamos a la localidad de Alcolea, a la finca llamada Navalmoro, que se encuentra en plena Sierra Morena, en el embalse del Navallana. Carlos organiza los cazadores con perros, una vez ya ubicados los cazadores en las posturas. Buenos días, estamos aquí en la finca de Navalmoro y bueno, hemos hecho hoy un día de conejos con perros que tenemos aquí con compañeros y amigos. Esta finca llevo ya bastantes años con ella y tenemos una zona, esta zona en concreto, la llevamos 5 años cuidándola y tratándola. Entonces, hace 5 años pues bardamos madrigueras, soltamos una serie de conejos, vacunamos y al día de hoy hemos visto que el conejo se ha producido, por lo menos aquí en esta parte, ya que en la sierra no hay conejos por ninguna parte. Entonces nada, vamos a echar un día de conejos con nuestros perritos amigos y a ver cómo se desarrolla. Entonces, esta finca, bueno, pues ahora veréis, ya cuando grabe Antonio, que es una finca bonita para el cuenco, sierra, que sierra que no hay ninguna parte, muy poquitos conejos, ya en la campiña de Cordobesa también por sí mismo ya ha bajado mucho y aquí, bueno, pues tenemos un pollo de conejos porque, bueno, lo hemos cuidado, hemos vacunado, hemos bardado, fulmigamos y, bueno, ahí, pues este año hemos visto que era conveniente, después de 5 años, de hacer una cacería, ¿vale? Esta es la segunda, ¿vale? Nada, que ya vamos a empezar aquí a cazar, antes que se nos eche el ágalo en lo alto y, bueno, vamos a ver el resultado, vamos a ver lo que se puede grabar y vamos a ver el resultado final, ¿vale? Venga, pues nada, pues estamos en contacto. Cazaremos en postura y con podenqueros a los conejos. Hoy vamos a cazar cerca de las colas del pantano, lo que facilitará el trabajo a los perros. En las posturas se están produciendo los primeros lances. Venga, soltar, despacito, despacito, y cuando llegue el grupo ese, con ese los cazacuntos, ¿vale? Y si alguno tiene claro, que lo diga, me explica tú, su al macho. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, de frío. Venga, venga, venga. Creo que no me está leyendo Se produce el primer lance a diente de los perros Esto es lo bueno de estar cerca del embalse Los perros recuperan fuerzas La mañana comienza muy entretenida Ya que los perros no paran de sacar conejos hacia las posturas Como se puede ver, hay bastantes rastros de los conejos ¿Qué dice Juan? ¿Que han cuido ya el conejo? Ya no, lo han cuido Vale, vale, vale Esta cara y patada otra vez No, yo le voy a dar que por aquí No Antonio viene para acá, para abajo Estás disfrutando, ¿no? Bueno, pero escúchame, Manuel ¿Estáis tirando? ¿Estáis viendo? Yo de momento sí, he visto ya jugar con ellos Vale, ¿y las posturas? ¿Están tirando por tu zona? Los dos que he puesto por mi zona es Manolo Y el padre de Caliano, ¿cómo podemos llamar? El final no te lo he escuchado, el final ¡Toma! El uno y el dos que han tirado Perfecto A ver si me entiendan perfectamente El uno y el dos, venga Estupendo, vamos a seguir Despacito, ¿eh? Otro conejo a diente ¡A ver conejo! ¡Aita! ¡Vamos con otro! Las posturas no fallan en sus lances ¡Toma! 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 Vale, vale, ya de ahí para atrás Francisco Vale, esta zona es la nuestra De ahí ya para atrás ¿Dónde está? ¿Hay más compañeros delante? Pues ya para atrás Para los coches despacito Estoy con el conejo por el agua En este lance El conejo Sorprende al cazador Cerca de la orilla del pantano Donde menos te espera Sarta de libre Como dice el refrán ¡No me voy a hablar! ¡No me voy a hablar! ¡No me voy a hablar! ¡Opa! ¡Vamos! 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 ¡ váyanlo de ahí para tábilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me voy a hablar! Mira cómo llova bajo ¡Que dupe! Es que donde medio te pido bien con ellos Ahí sí quedó Va, se va, eh, cárgale Se va, se va A la izquierda Carlos se hace con un conejo Con varios disparos lejanos Se va, se va, se va Se va, se va Esta vez dejamos el conejo Para que cumpla a los compañeros Tío puto Tío puto Tío puto, cabrón Carlos recoge las vainas del campo Ahí va, ahí va, ahí va el conejo Qué bonita imagen Venga, vamos a grabar eso Qué bonito, arriba Qué bonita, qué imagen Qué lances más bonitos Ahí va, ahí va el conejo para atrás Hostia, yo no tengo Ahí va enganchado, ¿no? O que lance O que lance, macho Eso vale millones de seguidores Un precioso lance Que finalmente el podenco Coge a diente Carlos Acerca a los perros A la orilla del pantano Para recuperar fuerzas Para el último tirón Hasta los coches En esta postura Se vuelve a hacer Con un conejo Que pegue una voz A ver si me escuchas Mira, braco Mira, braco Ahí, allí Allí sí, allí sí Donde sabe, dónde sabe Mira, chua, chua Vale, va pa' allá Está rollo, braco ¿Estás dando cuenta De cuántos los conejos? Ojalá, cogeo ¿Estás dando cuenta, no? Por eso, fíjate lo que te he dicho Despacito, despacito La mía ha sartado y todo el conejo Que se están grabando Qué bonita, braco ¿Estás dando cuenta? Que le canta mucho Precioso lance Donde el braco En un salto Coge al conejo Ahí va Te vas a comer ¿Estás dando cuenta los conejos? ¿Estás dando cuenta los conejos? ¿Estás dando cuenta lo que te he dicho? Que es que Es que Ahí va otro Ahí va Cuidado esos plomes ahí En pocos metros Se suceden Varios lances ¿Dónde está el conejo? ¿De dónde ha salido, no? ¡Eneli! ¡Toma! ¿Te puede dar? Sí, sí, sí Ahí puede ser que haya un conejo Se esté moviéndolo Claro, contemos ahí Ahí puede haber un conejo ¿Puede dar? ¿Puede lo hay? ¡Oh, chica! ¡Toma, rubia! ¡Ese debe de ver el coche, guapo! ¡Ese debe de ver el coche, guapo! ¡Puede de eso el medio! ¡Puede de puta el conejo! ¡Toma ahí! ¡Mua enganchado, no? Tiro lejano que efectúa Carlos, pero que posteriormente recoge su podenco. Vale, pero pégate entonces a la carraquilla, esa parte. Vale, pues yo tengo que coger a la izquierda, donde está el rato de carraquilla, por debajo, a la izquierda. ¡Venga! ¡Venga, esto es muy bueno! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Ahí va, Carlos! ¡Ahí lo lleva! ¡Harto! ¡Estaba atrás, cabrón! ¡Venga! Nos sorprende un conejo saliéndonos de los pies. ¡D religious! ¡Venga � disculperma! ¡Venga! Finalmente, el conejo sale y nos hacemos con él. ¡Qué perra más buena! ¡Vale Antonio, estamos hasta las 11 cazando, llevadlo en cuenta que a las 11 cortamos! ¡Venga, vamos! Cerca de los coches, en la postura, efectúa sus últimos lances. Descargamos y refrescamos con agua a los perros por el gran trabajo realizado de hoy. Las caras de los cazadores lo dicen todo. El día ha sido espectacular, con multitud de lances. Gran resultado, entre posturas y podenqueros, en plena sierra morena cordobesa. Gracias a Carlos por confiar en nosotros. Nos vemos en la próxima. Pues nada compañeros, aquí hemos finalizado hoy la cacería de Nava del Moro. Hemos terminado un poquito antes de las 11 por la calor que hacía, aunque hoy ha estado un poquito más fresco. Y la verdad es que hemos disfrutado mucho, porque hemos tenido bastante lances con los perros. Los perros muy y mucho conejos. Al final cumplí a los cazadores. Y bueno, al final la cacería de Nava ha sido mejor de lo inesperado. ¿Vale? Yo con mis conejos he disfrutado muchísimo. Los cachorros también he disfrutado. En fin, para mí el segundo día de hoy, muy bonito y muy bueno. ¿Vale? Aquí es mi amigo Pepe, que él tiene un perro de pluma. He cazado con mis perros de pluma. Yo he estado más apartado del grupo, porque he ido cazando a la mano con mis perritos. Y en fin, he disfrutado mucho y me ha hecho algunas posturas y muy bien. ¿Cuántas cobras finas? Satisfecho, tres. Tres, vale. Bueno, pues nada, pues lo he dicho. Aquí en Nava del Moro, el 29 de agosto de 2021. ¿Vale? Pues nada, saludo a todos. Y os espero que os guste el vídeo que ha hecho nuestro amigo Antonio. Muy bien. Venga. Saludos. 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 ¿Alguien? Tres, vale.